Gracias otra vez colega, el saludo reiterado para ti desde la ciudad cubana de los parques. Tal y como te comentaba en nuestro primer contacto, hoy la productora desde cero les ofrecerá detalles sobre la venidera edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, uno de los eventos culturales más importantes que acoge cada año nuestra provincia. Y para hablar sobre esta gran fiesta nos acompaña ya Isairis Rojas París, directora de la Casa de Iberoamérica. Isairis, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. La venidera edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana está ya a las puertas en octubre próximo. El guin vuelve a llenarse de vida y color gracias a la fiesta. Entonces queremos saber cuáles son las peculiaridades de esta nueva edición que está ya a las puertas. Bueno, este año estamos celebrando aniversario cerrado, seguimos en campaña. Por el año pasado, 2023, celebramos el aniversario cerrado de la Casa Iberoamérica, 30 años. Y entonces en este año estamos celebrando el 30 aniversario de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana como proyecto cultural principal que tiene nuestra institución. Estamos abocados entonces a celebrar a personas que nos han acompañado durante estos 30 años dentro del proyecto, proyectos culturales específicos que repiten su diseño, su desarrollo, también como la muestra virtual iberoamericana, como el segundo encuentro de papeleros y otros centros culturales que también van a estar desarrollando actividades como es el caso de la Casa del Taita y el Centro Cultural Ibérico. En el caso de esta edición número 30 se encuentran todavía abiertas las convocatorias para todas las personas que deseen participar, tanto del Congreso Iberoamericano de Pensamiento, que es el evento medular, como el resto de los espacios. La fiesta genera una convocatoria general, por supuesto, están todavía dentro del rango de posibilidades de participar todos los interesados en cualquiera de los espacios de los proyectos culturales que estamos convocando, artes plásticas, artes escénicas, literatura, iberocuento, el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, que de manera especial entonces ha convocado a la presentación de ponencias en los distintos foros. También está el concurso de investigación cultural nacional José Manuel Walsh del Monte, que también está abierto, y tenemos igual dos concursos más, Iberoamerican Nosotros y Walsh in Memoria, que también están abiertas las convocatorias. Y entonces estamos listos, esperando, por supuesto, todos los interesados en participar. Todavía están a tiempo las personas que deseen participar de cualquiera de estos eventos. Sabemos que esta edición número 30 será una muy especial para la casa, que la está gestando con el doble del cariño que lo hace siempre. Así que a nombre de todo nuestro equipo les deseamos mucho éxito y, por supuesto, que en días de fiesta, Ibero, nuestra productora desde cero reportará con detalles de todo lo que suceda en ese gran macroevento multicultural. Nosotros devolvemos ahora la señal al estudio.